¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En este vídeo vamos a platicar un poco acerca de los pantalones porque siempre tenemos mucho cuidado con la prenda superior, la camisa, la corbata, el saco, la playera pero muchas veces descuidamos el pantalón como ya lo hemos enfatizado en otros vídeos y en esta vez les vamos a dar una guía práctica para que sepan qué pedir y cómo pedir lo que debe llevar y cómo debe llevarse un pantalón. Hay muchos factores que intervienen para hacer el atuendo perfecto pero los pantalones conforman la mitad del look y regularmente cuidamos mucho más la prenda superior que la prenda inferior, por lo tanto es imprescindible que sepa usted a qué factores debe usted atender antes de comprar un pantalón. Fíjese bien en la longitud, nada puede arruinar más un par de pantalones que una longitud excesiva así que opte por unos pantalones que tengan poco o nada de rotura en el tobillo esto significa que debe usted asegurarse de que el dobladillo roce la parte superior de los zapatos hay diferentes maneras de conseguir una longitud adecuada pero la principal es acudir con un sastre que deje todos nuestros pantalones ajustados perfectamente a nuestra altura y a nuestra silueta pero también en algunas tiendas cuando usted acude a comprar los pantalones le pueden ofrecer el servicio de realizar el dobladillo y así pregunte por ello para que los dejen exactamente como usted quiere que se los dejen. Cuide la cintura La clave aquí es encontrar pantalones que realmente le lleguen a la cintura no demasiado altos ni tampoco suspendidos debajo del cinturón los pantalones deben quedarle bien sobre todo en la entrepierna pues si son demasiado ajustados en esta parte no solo le serán incómodos también tenga cuidado porque se ven fatales en términos de ajuste si un pantalón no le cierra bien o le aprieta el abdomen entonces evítelo simplemente no es de su talla ¿y de qué estilo debe ser el pantalón? si bien nunca se debe tener miedo de divertirse y de ser creativo y jugar con los pantalones en términos de colores y estampados recuerde que siempre tendrá el mayor rendimiento y la mejor imagen si mejor opta por un par de pantalones en un tono neutro como el negro o el azul marino el marrón o el verde olivo además se verán bien con casi cualquier tipo de zapatos tiene parecer contrario a la intuición pero a menudo los pantalones largos pueden mantenerte más fresco que los pantalones cortos los pantalones tienen el beneficio adicional de mantener la piel protegida de la luz solar directa y con el tipo correcto de tela se sudará menos y de hecho se sentirá usted más cómodo usando pantalones así de lino o de algodón que pantalones cortos la mayoría de sus pantalones deben estar en colores neutros ya que irán mejor con sus coloridas camisetas de verano por supuesto que también puede usted agregar algunos pantalones de colores a su guardarropa pero en el caso de usarlos mantenga el resto del atuendo en colores neutros ya que los pantalones de colores son suficientes por una declaración ya por sí mismos los colores más oscuros están bien siempre y cuando sean de una tela agradable y transpirable pero en general los colores más claros siempre te mantendrán más fresco cuando el sol está ardiendo por último puede usted usar sus pantalones con un cinturón de lona en lugar de uno de cuero es posible que los haya visto en las tiendas antes y se pregunte cuándo los usará bueno pues el verano es la respuesta los cinturones de lona son una excelente pieza casual y también se ven muy bien con unos zapatos de lona evite cualquier cosa que no sea transpirable ya que esto le hará lamentar instantáneamente la elección de sus pantalones evite los pantalones y jeans ajustados lo entenderá cuando sude demasiado en pantalones la apuesta más segura son los pantalones de algodón el algodón es la mejor opción en cuanto al calor porque es un tejido muy transpirable el algodón también se seca con bastante facilidad por lo que puede dejarlo al sol por un tiempo y se secará en poco tiempo lo que significa que puede lavarlos y secarlos rápida y fácilmente dichos estos consejos aquí están los mejores pantalones para hombres para mejorar el look de verano esto es todo lo que tenemos que decir en este video acerca de los pantalones y esperemos que les sea de gran utilidad por lo pronto les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire muchas gracias 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 gracias